hola amigos les voy a mostrar cómo es mi casa en la vía real y luego les voy a mostrar cómo la construí tal cual en el juego micran miren acá hay una ventana y un pasillo como pueden observar vamos a seguir avanzando para que miren pues como es la casa recuerden pues cómo está y todo lo que tienen para que luego la miren como quedó en el juego miren esta ventana ya que terminamos el pasillo están las escaleras y acá hay otra ventana como pueden observar acá ya bajamos y si miramos acá al lado izquierdo está el baño los que van bajando pueden saludar al que es en el baño hola cómo está ahí terminamos de bajar sí o qué acá que más les muestro miren acá están las dos entradas para las alcobas y acá debajo las escalas está el baño acá está el baño y yo tuve que se respete se baña con agua caliente bueno miren si yo me siento hacer una necesidad fisiológica y el que va bajando también lo puedo saludar que más bien o qué bueno ahí toca saludar porque no que más hace si alguien baja y le encuentra uno haciendo ahí acá está la pieza y miren acá pues está el tubo de aguas sucias de la casa de arriba y si miramos la pieza desde este ángulo miren cómo se ve una ventana y se ve la otra pieza hacia afuera acá entramos a la otra alcoba miren cómo se ve ya saben pues para que detañen todo muy bien para que miren si sí me quedó bien en el juego miremos desde este ángulo a ver cómo se ve la otra pieza y se ven las escalas como pueden observar sigamos pues avanzando acá estaría grupita la mascota de la casa oficial por acá tenemos la cocina el pollo de la cocina y en ese momento estamos remojando estos frijoles para ahorita prepararlos bueno acá está esta ventana acá gata sentada acá siente la gata está muy bien amaestrada sentada no se mueva acá podemos cerrar la puerta para que miren pues cómo va a quedar en el juego la puerta para salir a un patio por así decirlo miren acá el patio este muro pues largo acá hay otro muro de otra casa la ventana se ve ahí y hacia el otro lado miren pues como queda acá es tierra y al otro lado ya hay otra casa bueno para dar acá hay como una especie de que digamos así de escalerita ya les voy a mostrar bien acá está el piso y así que la escalerita para bajar a ella a la tierra bueno la gata está muy bien amaestrada como les dije venga pues niña niña voy a salir corriendo hacia arriba ella me va a seguir de una porque eso pareció un perro donde yo voy ella va venga mi niña lupe lupita lupita bueno amigos ahora sí vamos a mirar la casa en el juego para que la detalle y digan en que falle bueno amigos acá les voy a mostrar mi casa en el juego está la puerta el pasillo la ventana como ustedes puede pudieron observar la otra ventanita sigamos avanzando ya están las escalas y la otra ventana si la logran ver ahí se ve pues bien sigamos bajando acá mano izquierda está el baño el baño ahí se ve obviamente pues en el juego no puedo poner baños y cosas así pero miren pues la casa para que miren todas las estructuras como quedó acá está debajo las escalas el baño como les mostré y la ducha para bañarme con agua caliente bueno el baño tal cual si estoy haciendo algo ahí saludo hay que saludar porque por cortesía el que va bajando acá están las dos entradas de las dos piezas acá está la cama y el tubo de agua sucia del segundo piso y que más les muestro miren la ventana y se ve la otra ventana de la otra pieza vamos a mirar la otra pieza como se ve bueno espera un momento ahí está lupita lupita salude acá está la otra pieza la cama y la ventana para mirar hacia afuera miremos desde este ángulo a ver cómo se ve se ve la otra pieza y se ven las escalas para subir como pueden observar ahí está quedando pues bien digo yo ustedes ya me han sido su opinión acá está el pollo acá está la niña de la casa que está ahí sentada muy bien amaestrada la gatica nada que decir vea miremos la puerta acá está acá está la ventana de la cocina la puerta la ventana vamos a salir para que miren el patio un momento acá está el muro está el muro de la otra casa se ve la ventana esto ya es tierra o pasto y acá ya quedaría así pues como el patio acá está la escalita para bajar al patio cerremos acá vamos a salir corriendo para ver si el gato la gata me persigue porque como le digo es una gata muy bien amaestrada bueno lupita voy a salir corriendo y usted me tiene que perseguir recuerde hay disculpe no no le quería pegar eso se me salió de control eso no estaba en mis planes que se hizo la niña lupe lupe venga lupita bueno lupe ya me vio voy a salir corriendo y por favor sígame no me va a quedar mal una dos tres vamos vamos niña lupita niña una dos tres lupita venga mi niña ahí viene viene lupita lupita venga ahí llegó lupita bueno amigos espero les guste este vídeo y recuerden suscribirse a este canal juega toro motos y